Despide tu rayo, saludo a Borinque en el nuevo año, saludo a Borinque en el nuevo año. Óyeme Enriqueta, te quiero y te adoro, y en el año nuevo vengo a saludarte en un siente sol. Despide tu rayo, saludo a Borinque en el nuevo año, saludo a Borinque en el nuevo año. Vengo del olivo, hoy pa' el olivar, un año que viene, yo creo que se va, los sientes sol. Despide tu rayo, saludo a Borinque en el nuevo año, saludo a Borinque en el nuevo año. Esta era la casa, que yo te decía, donde se paseaba. David María, te pide tu rayo, saludo a Borinque en el nuevo año, saludo a Borinque en el nuevo año. Ábreme la puerta, que yo quiero entrar, que es lo que queremos, salud y bondad. Despide tu rayo, saludo a Borinque en el nuevo año, saludo a Borinque en el nuevo año. Buenas noches Enrique, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.